Teresita, ¿y ese cambio de look viene acompañado de otros cambios? Mira. ¿Te gustaría, por ahí le dimos también, como tú has dicho que somos bien sapas en redes sociales? Sí, sí, lo que pasa es que yo... ¿Te vimos también decir algo por ahí? Ustedes saben, chiquillas, que yo huevero. No, 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 como que no hablo muy en serio. Entonces se me ocurrió, se me ocurrió como talla, realmente. Y dije, oye, estoy vieja, me gustaría hacerme así como votos acá, acá, para que me quede levantado y loco. De repente sacarme la papada, ponte tú. De repente aquí, de repente allá, todo el mundo opinando. Unos que sí, otros que no, Teresita, dele, bla, bla, bla. Como a la media hora me llaman de tres clínicas. ¿De tres? De tres. Para decir, Teresita, venga para acá. Entonces yo ahora estoy aquí, enfrente está la primera clínica que voy a visitar. ¿Ves que tenía un secreto? Yo sabía que tenía un secreto. Sí, pero no es tan secreto, se lo tiré de pato a un. Ahora yo, yo, de verdad, sí, me sacaré. ¿Eso es lo que te quieren hacer? Mira, quiero quedar como tú, así. Mira, mira si me hiciera esto. ¿Cachai? Me veo rica. ¿Ves? ¿Ves que me veo rica? Ahora, me ponen acá, mira cómo se me sube el ojo. ¿A que quiere algo? Pero algo estético, algo... Pero votos, votos. Ah, no, diré entera. Ahora, con la boca tengo problemas. No, pero ¿para qué vamos a tocar la boca? Sí, porque de repente quedan así, no, me da miedo, me da miedo. Pero esto es mi tan broma, mi tan serio, la verdad. Está en evaluación todavía. Claro, pues no es llegar y hacerse cosas. Pero fíjate que a mi edad me gustaría darme el lujo, chiquilla. Yo sé que hay muchos de ustedes que quieren darse ese lujo, pero que monetariamente no pueden. Yo tengo la suerte de ser actriz, de ser una vieja actriz. ¿Una buena actriz? Gracias a Dios, una buena actriz, me ha costado, pero una buena actriz. Entonces, si una persona me invita, yo lo que menos puedo hacer es venir a su clínica, conocerla y salir de 30. Vamos a esperar entonces una media hora más para ver el antes y el después. Salir de 30 así con los dientes blancos, con las placas, toda esa cosa.